El viernes por la madrugada, pero que todavía continúa, el incendio de un ferry de gran porte que había salido desde Grecia y que tenía como destino Italia, que llevaba gran cantidad de camiones y que trasladaba fundamentalmente entre sus pasajeros a camioneros. Este ferry se incendia, aparentemente se debe a un foco de fuego que se origina en uno de los vehículos, unas 280 personas, parte de las que viajaban en este ferry, fueron evacuadas. Había una persona herida y 12 desaparecidos, de los cuales continuaban las tareas de búsqueda hasta que finalmente encontraron justamente a una persona que estaba justamente en la zona de Popa del ferry. Este hombre de 25 años declaró ser originario de Bielorrusia, formaba parte de los 12 desaparecidos. Todos conductores de camión, pero tenía sus condiciones migratorias irregulares, lo que hace pensar que probablemente haya todavía más gente no registrada a bordo de este barco y que pueda estar desaparecida o que pueda haber fallecido. El saldo provisorio en este momento es de un herido, de un fallecido, y con este hombre que fue encontrado quedan 11 desaparecidos. Mientras continúan, como vemos, las tareas para intentar sofocar el fuego desatado en esta embarcación que, insisto, tenía como destino Italia, que había salido desde el norte de Grecia y que se encontraba navegando por las aguas del Mar Jónico. Perfecto. Gracias, Juan P. por toda la información.